Dos vidas, avances capítulo semana del 8 al 12 de marzo, Carmen y Patricia se declaran la guerra mientras Diana y Sergio vuelven a jugársela a Julia. Mientras Carmen y Patricia se declaran una guerra sin cuartel, se produce un acercamiento de Quiros a Carmen. En el presente, Diana y Sergio vuelven a jugársela a Julia. Esta semana en Dos vidas. Este lunes 8 de marzo, La 1 arranca una nueva ronda de capítulos de Dos vidas, su nueva serie diaria para la sobremesa ambientada en la España actual y en la colonia de Guinea española de los años 50 donde vive, en tiempos muy diferentes, nieta y abuela. La historia de dos vidas que se conectan en momentos inesperados y épocas distintas. La ficción que emite La 1 cada tarde a partir de las 4 y 30 de la tarde horas, antes de «Servir y proteger», está protagonizada por Laura Ledesma y Amparo Piñero como Julia y Carmen respectivamente. Cristina de Inza, Sebastián Aro, Oliver Ruano, Aida de la Cruz, Miguel Broca, Iván Méndez, Kenai White, Gloria Ortega, Chema Adeba o Yago García, entre otros, completan un amplio reparto. La semana pasada el secreto de Tirso quedó al descubierto mientras la vida de Carmen volvió a dar un giro, concretamente el capítulo del viernes dejó a la audiencia conmocionada tras ser testigo de la muerte de Agustina, y en los próximos capítulos, Carmen y Patricia se declararán la guerra mientras Quiros por fin, se acerca a Carmen. En el presente, Diana y Sergio volverán a jugársela a Julia. Avance capítulo 31, lunes 8 de marzo, Tirso, ante un misterioso imprevisto mientras Patricia saca ventaja de la muerte de Agustina. Después de tantos retrasos y obstáculos, los vecinos no ven la hora de ponerse a trabajar en el taller. Y es que esa hora aún no ha llegado, porque Julia les tiene preparada una nueva contingencia. El que tiene la cabeza lejos del taller es Rivero, que no deja de darle vueltas al secreto de María, lo que le hará estar tenso con ella, y con unas ganas peligrosas de desahogarse con sus colegas. Por su parte, Tirso debe superar una inspección de trabajo que se complica por momentos y un misterioso imprevisto, que le hace ausentarse del hotel demasiado tiempo, reavivando así las suspicacias de Diana. Entretanto, en Río Muni, reina una gran conmoción tras la inesperada muerte de Agustina. Aprovechando el estado de shock en el que se encuentra Francisco, Patricia cogerá las riendas de la situación, para intentar sacar ventaja. Avance capítulo 32 Martes 9 de marzo, Julia y Tirso vuelven a acercarse mientras Carmen recibe una noticia perturbadora. Julia está molesta porque Tirso le dio plantón la noche anterior. Cuando va a pedirle explicaciones, el hostelero no está dispuesto a decirle el motivo. La discusión pone en juego el acercamiento que ya se había producido entre ambos. A su vez, por el pueblo empieza a circular el rumor de que María es lesbiana. Los amigos de Rivero se han ido de la lengua y Elena es consciente de que algo no va bien. Por otro lado, en África, mientras Carmen recibe, junto a toda la familia, una noticia perturbadora, Inés intenta recuperar el contacto con Ángel tras ver como el joven se hunde tras su ruptura. Sin embargo, volver a encontrarse con su amado va a ser más difícil de lo que pensaba. Avance capítulo 33 Miércoles 10 de marzo, Tirso cierra el hotel mientras Carmen hace un descubrimiento sobre Patricia. Debido al extravío de un recibo, Tirso se ve obligado a cerrar el hotel. Sobre el suceso, la sombra de Diana, aunque Julia piense que su madre jamás sería capaz de hacer algo así. Entre tanto, Elena intenta por todos los medios que María se mantenga alejada de los rumores que circulan en el pueblo sobre ella, pero Tirso le hace ver que no puede seguir así para siempre, María deberá enfrentarse a ellos tarde o temprano. Por otro lado, en Río Muni, mientras Carmen hace un descubrimiento sobre Patricia gracias a una sirvienta, tras un nuevo escándalo motivado por sus salidas nocturnas, Ángel debe enfrentarse a los reproches de su madre y del propio Ventura. Avance capítulo 34 Jueves 11 de marzo Carmen y Quiros aliados frente a una nueva revelación. Julia sigue con los preparativos de la fiesta de inauguración del taller. Pero se da cuenta de que las personas que siempre han estado con ella en los momentos más importantes de su vida, Diana y Sergio, no van a acudir a la celebración. Ante la tristeza que esto le provoca, Tirso no puede evitar tomar cartas en el asunto. Por otro lado, las tensiones entre María y Chloe vuelven a resurgir. Mientras, en África, Carmen pasa por un momento triste y desolador. Ante esa situación, encuentra en Quiros a su aliado. Pero una nueva revelación hará que la situación de Carmen se agrave más. Además, Inés, preocupada por Ángel, involucra a Alicia para que ayude al joven a salir de esa nueva vida de perdición que ha decidido llevar. Avance capítulo 35 Viernes 12 de marzo Carmen y Patricia se declaran la guerra mientras Quiros se acerca a Carmen. Julia ha conseguido organizar su fiesta en el taller y hacerlo a su manera, con la imprescindible ayuda de Tirso y desoyendo los consejos de su madre. Es un momento muy emocionante para ella, como si todo encajara en su vida por primera vez. Se siente más cerca que nunca de Carmen y de su propio destino. Pero no cuenta con las maniobras de Diana y de Sergio. Esa fiesta sirve a Elena como pretexto para sacar a María de casa, las burlas pasarán, la gente se entretendrá a costa de otros. O eso es lo que Elena quiere creer. Entre tanto, durante el pasado en África, Carmen y Patricia se declaran una guerra sin cuartel mientras se produce un acercamiento de Quiros a Carmen después de tanto tiempo. Finalmente, Inés con todo el dolor de su corazón, ve como Ángel, siguiendo el consejo de Víctor, empieza a cortejar a Alicia.